A un día de que se desbloqueen las siguientes misiones. Vamos a tratar de hacer la misión de sin daño a el guardián. Let's go. ¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Grim Sol. El día de hoy vamos a tratar de hacer esta misión de matar al guardián de la tumba sin curaciones. Pues bueno, realmente creo que va a ser bastante fácil porque a casi todos los esqueletos se les puede dar golpe por la espalda. A la gran mayoría. Va a haber como unos 4 o 5 que no. Mira por aquí pegaditos a la valla esa y nos deja pasar. Y le podemos dar golpecito por la espalda súper tranquila. Todos estos del inicio los podemos matar por la espalda. Entonces pues bueno, traigo a la masa esta de aprendiz. Que mata a los esqueletos de un solo golpe por la espalda. Entonces very nice. Y traigo un trajecito medio combinado. Así que ahorita lo pueden checar. Ahorita al final que lleguemos con el guardián. Déjenme en los comentarios cómo van ustedes con la cacería escarlata. Pues yo ahí voy más o menos. Voy medio atrasada. Se me han pasado varios días sin hacer misiones. Sí, la verdad sí. No lo voy a negar. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a intentar conseguir todo lo posible. Mira este. Ah, me dio golpe. Bueno. Pues ni hablar. Efesita. Para los que no les pueda dar golpe por la espalda. Traigo la Claymore esta. Porque con esa Claymore sí los podemos matar de un solo golpe. Entonces así evitamos que nos hagan daño. Vamos a ver. Bueno. Entre comillas. Porque ahorita me atacaron y no me di cuenta ni cómo. Vamos a llamar la atención de este. Ahí está. Nos alejamos un poquito. Y pum. Ahí está. Cuando menos se lo esperes te tienes que voltear y darle un golpe. Ahí está. Me voy a equipar la otra Claymore. Traigo una alabarda afilada a nivel 1 para bajarle la mayor cantidad de vida al guardián. Por aquí a este también le podemos dar golpe por la espalda. Súper pegaditos así a la valla o a toda esa orilla. Y listo. Aquí sí o sí nada más le vamos a dar golpe a uno. O a dos. No. A uno nada más. Porque no me había acordado de este que estaba acá arriba. Bueno. A este le llamamos la atención. Y luego le damos así. Vení. Ahora. Aquí a este. Hay que darle golpe por la espalda. Se la podemos dar con la masa. Y luego. Al de arriba con la Claymore. Entonces. Tome. Nos movemos. Cambiamos. Let's go. Ahí está. Perfecto. No está tan complicado. Con suerte ya no me hagan tanto daño. Y con esta cantidad de vida yo creo que sí la hacemos. Igual y con suerte también. El jefe no nos estunea tanto. Porque te estunea por unos cuantos segundos. Esa es la parte complicada. Y la que más me da miedo. Me pongo muy nerviosa cuando un enemigo me estunea así. Como los bárbaros en las catacumbas. Creo que se llamaban así. No me acuerdo. Todo se me olvida. Pero. Yo creo que. No. Yo creo que sí la hacemos. Ya no me hicieron tanto daño. Vamos a llamarle la atención al otro. Con cuidadito. Y. Uy. Se nos activó la pasiva. O bueno. La capacidad de esta. Eh. De. De golpe. Mira. Me voy a equipar. Eh. Toda la armadura esta. Nos vamos a ponerla a la barda. Y. Eh. Vamos a ver qué rollo. Vamos a tratar de darle golpe. Por la espalda. Me voy a arriesgar. Yo creo que me voy a dejar así la armadura. Quizás. Y. Let's go. Mira. Con la la barda le bajo un montón de daño. Pues. Eh. Relativamente fácil. Eh. Relativamente fácil con la la barda. Eh. Igual y podías utilizar alguna otra arma. Pero. Pues. Ya creo que ya sería mucho arriesgarse. ¿No? Igual y creo que todos tenemos una la barda. Igual si no la tienen afilada. Pues. Con. Con. ¿Qué será? Con. Con. Con un. Con unas dos alabardas. Bueno. No. Yo creo que con una entera se las habían gastado ahí. No sé. La verdad. Pero. Con una alabarda bastó. No estuvo tan complicado. Eh. No estuvo tan tan complicado. Me traje mucha armadura y todo. Con ciento. Noventa. De. Protección de armadura. Creo que. Viene bastante bien. Pues bueno. Eh. Otra misión de estas ha completado. Eh. Supongo yo que para el nivel. Tres. Cuando se desbloquee. Nos va a pedir. Sí o sí. Este. Nos va a pedir. Sí o sí. También hacer. Eh. El siguiente nivel. El de otar. Supongo yo que nos lo va a pedir también sin curaciones. Supongo yo. Eh. También creo que nos la pueden pedir la de siete minutos. También esa nos la pidieron en las dos de ahorita. Y pues bueno. De aquí solamente me falta matar a otar. Esta me falta porque la verdad. Eh. Se me pasó un día. Se me pasó un día. Entonces ahorita voy a ir a matar a otar. Y ya el día siguiente de mañana. Pues ya estaría completada. Pero realmente se me pasó un día con otar. Y tengo estas otras también. Es para bastarda y todo ese show. Pues bueno. Esas yo creo que las voy a hacer detrás de todo. Eh. Vamos a ir a matar a otar. Yo creo que de una vez. Y. Eh. Pues tratar de completar todo lo más rápido posible. Me gustaría tenerlas completadas. Todas las misiones de nivel dos. Para cuando salga el tres. Y pues ya estamos por aquí con el señor otar. Eh. Bueno. Vamos a ver qué rollo. Eh. No sé. Yo supongo que quizás. También va a venir esa misión. De hacerle daño a otar. O bueno. De matar a otar sin recibir daño. Pero ya iremos viendo. Espero que no estén muy complicadas. Porque en las cacerías pasadas. Si estaban medio pasadas de lanza. Las misiones de nivel rojo. O de nivel experto. Eh. Si estaban muy pasadas de lanza. En un inicio. Yo recuerdo que la primera cacería escarlata. Estaban bien difíciles. Me quiero acordar que sí. Según yo. Si estaban muy muy difíciles. Bien. Ahí viene el esqueletito. A mí me gusta mucho llamarle la atención. A los esqueletos. Que están ahí con otar. Para no tener que matarlos. Eh. En la parte final. No sé. Es una costumbre ya que se me quedó. Son. Son modos míos. La verdad. No sé. Y. Pues bueno. Sirve que vamos usando también las otras habilidades. Como la de sesina. Me ha estado saliendo mucho esa de sesina. Y también. Otra misión que me molesta mucho. Es la de. La de hacer daño. Con la ballesta. O con el arco. Me salen bien seguida esas. Y son armas que casi no hago. Son armas que nada más tenía por ahí una o dos. Para el calabozo de los olvidados. Para el piso dos. Y nada más. No tengo más armas de esas. Y se me hace bastante pesado que me salgan. Me salen muy seguido. Ok. Viene el espíritu vengativo. Y a este lo podemos matar con la masita rebordeada. Este es como un caballero maldito creo. Tiene la misma velocidad creo. Es un desgraciado. Hace mucho daño eh. Es muy rápido. Despacito despacito. Vamos a matar a la alba olvidada. Despacito. También a este le podemos dar golpe por la espalda eh. Aquí toda la orilla. Súper tranquilito. Despacito. Sin apuración. Venimos por aquí. Todo alrededor. Digo es bastante lento hacer esto así en modo sigilo. Pero ayuda mucho para ahorrar un poco. No sé cómo le voy a hacer ahora que venga la actualización de navidad. No sé si voy a ver actualización de navidad. Pero si ahí creo que voy a quedarme bastante pobre eh. Me voy a quedar bastante pobre. Y no sé cómo le voy a hacer para el evento ese. Quizás si no lo haga. No sé. Espero que sí. Igual le voy a tratar de empezar a juntar recursos. Estoy tratando de ir a cada zona y siempre llevarme la mayor cantidad de recursos. Porque aparte de que nos dan puntitos. Pues hay que prepararse ¿no? Para el evento de navidad. Que ya espero que den cositas interesantes. Cositas nuevas. Que por cierto de hecho Grim Sol en esas últimas actualizaciones ha estado dando cosas interesantes. Objetitos únicos y así. Está interesante. Puedes obtenerlos gratis. Pero pues los diseños es lo único que te cobran. Así que digamos que es la única parte mala. Estaría bueno que en cierta cacería escarlata o en cierto nivel te regalaran un diseño por lo menos. O que te saliera aleatorio. No sé. En algún evento o algo así. No sé. Que podías intercambiar cosas. Así como en esta ocasión estuvo el de Halloween. Que intercambiaba los dulces estos. Que podías intercambiar algo. Y que ya de ahí te podías ganar un objeto aleatorio. Yo no sé. Algún plano. Algún diseño de algún objeto único que esté en la cacería escarlata. No sé. Siento yo que estaría bueno. Para que por lo menos a todos nos toque un diseñito. O tengamos chance de conseguir un diseño. Pues bueno. Ya llegamos con el señor Otar. Vamos a... Igual ya no es necesario ponerme tanto equipo. La verdad. Creo que estoy desperdiciando mucho equipo aquí con Otar. Y con el guardián. Estoy gastando muchos recursos. Porque mira. Otar ni siquiera te toca. Ni siquiera te golpea. Ni siquiera te hace nada. Lo único por lo que hay que preocuparse es por los esqueletos. Pero a esos los podemos matar relativamente sencillos. Vamos a darle con esto. Tome señor. Tome. Por ahí alguien me dejó un consejo. De que si me pongo en su espalda. Casi no salen esqueletos. Vamos a ver si es cierto. Hasta ahorita nada más ha salido uno. Y quizás tenga razón. Ok. Pues mira. Sin recibir daño. Sin recibir daño en esta parte. Han salido tres esqueletos solamente. Cuatro. Ok. Pues si salen menos. Creo. Yo el primer video que hice de este enemigo. me posicioné enfrente y si salían varios esqueletos. Creo que si salen un poquito menos atrás. Y tenemos pues mira fragmentitos. Fragmentitos no están mal. Los agradezco. Son buenos los fragmentos. Y vamos a ver que nos dan. Por favor denme algo bueno. Uy. A la barda. A la barda. A la barda. Pergaminos de lluvia. Oro. A la barda de hielo. Creo que no tengo oro. Por aquí tengo pergaminos de lluvia. Estoy segura que tengo pergaminos de lluvia. Por aquí debe de haber. Debe de haber. Mira aquí hay uno. Me pide diez creo. Dos. Tres. 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 Tristes. Trigues. Tragaban. No es cierto. A ver. ¿Dónde están? Yo tenía más pergaminos de lluvia. En un tiempo me salían muy seguido. Ya no me salen. Pero antes me salían bastante seguido. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Aquí mira. Esto. Bien. Ok. Y... Creo que ya con esos ¿no? A ver. Ah. Que me cobré varios. Lol. Ni me di cuenta. Pensé que estaban contándome de uno por uno. Pues bueno. Me pide solo diez. ¿Esto qué hace? Ok. Solamente permite detener la lluvia. No lo uso. ¿Vale la pena? Creo que sí. Uy. Tenemos a la barda nueva. Hace mucho que no me salen a la bardas. Hace mucho que no me salen a la bardas. Tendré por aquí oro. Quizás de las cacerías que he ganado. De las últimas cacerías. De los últimos eventitos. Yo sé que me dieron oro. Tengo muy poco. Pero me dieron chance. Ya completé cuatro. No sé si valga la pena el oro. Por esa arma. La verdad no lo sé. Pero quiero ver a ver si sí los tengo. Porque mira. Aquí tengo dos. Este es el único oro que tengo. Todavía no me fabrico la mesita. Para crear mi propio oro. No hay. No hay. No hay. Ya no tengo. Soy pobre. No tengo. Ah, mira. Aquí está otro. Tres. No. Solamente tengo tres. Lástima. No se pudo, señor. Soy pobre. No. 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 No.